Y reflexiones, aproximaciones y aplicaciones. Bueno, en la contextualización, en la educación del jazz, en esta propuesta para su aplicación, utilizamos el pensamiento complejo. Con este, vamos a, diagnosticamos las problemáticas en sus respectivas dimensiones. Y estas dimensiones, como ya mencioné, pasan por distintos contextos. El institucional, el curricular, el metodológico y el didáctico. En el contexto institucional, existen problemas que no se pueden pasar por alto, ya que engloban, por ejemplo, modelos de estudios que pueden ser rígidos o flexibles. Infraestructuras que pueden ser aptas o no. Y la operatividad que está sujeta a personal, mantenimientos, a recursos económicos y a su óptimo uso. Que es en sí uno de los aspectos más complicados. Porque en gran parte, la calidad de la educación depende muchas veces de la oferta económica y las condiciones de trabajo que se le otorgan a los personales administrativos, docentes y operativos. En el contexto curricular, estamos sujetos a un entorno institucional que indica de facto la duración de las clases, los semestres, las carreras, así como también los contextos que nos pueden proporcionar la misma realidad. Esto, como hemos visto, lo podemos medir o saber por medio de la información con nuestros egresados, para conocer de primera mano cuáles son las áreas de oportunidad que pueden repercutir de manera efectiva en su inserción al mercado laboral. Por lo que también es necesario realizar o revisar investigaciones sobre el mercado laboral que sean pertinentes con la actualidad del entorno. Es importante involucrar actores de la institución a través de los datos e información de investigaciones, encuestas, etc. Visualizar perfiles, socializar propuestas en la comunidad para obtener retroalimentación sobre áreas de oportunidad para su mejoramiento. Enfatizar en la planta docente su función como factores importantes en la creación e implementación, no como facilitadores, sino como factores clave. Establecer mecanismos de capacitación para docentes, administrativos, operativos, procesos que nos ayuden al seguimiento de los programas. Estos pueden ser procesos como evaluaciones por pares, seguimientos en jurados y sinodales colegiados. Acciones que faciliten la actividad artística de los docentes para pasar de los conocimientos en el aula a la transmisión de otros saberes axiológicos importantes en el desarrollo de los alumnos, mecanismos de evaluación contextualizados acorde a las escuelas de artes y sus objetivos. El contexto laboral de la industria de la música, bueno, un factor importante para la contextualización es como mencionamos, realizar o revisar investigaciones acerca, en este caso, del mercado laboral, con los cuales podamos hacer reflexiones y tomar decisiones sobre las acciones que podemos emprender para mejorar áreas de oportunidad en el currículo o estrategias transversales de acciones. La percepción, en este caso, por ejemplo, la percepción media de los músicos en México por hora es de 86.1 pesos, en las cuales, según los datos, el 89% se desenvuelven como ejecutantes, el 8.3% como cantantes y el 2% como compositores y arreglistas. Esto según una encuesta del Inegi del 2014. Según un estudio de la Universidad de Queensland de Brisbane, Australia, señala que la industria en realidad está dividida entre industrias, la de la venta de grabaciones discográficas, la de licencias musicales y, por último, la de las presentaciones en vivo. En cambio, el cambio en la industria de la música en los últimos 20 años conlleva el surgimiento primero de los sitios de descarga de música a principios del siglo y del streaming como modalidad más frecuente utilizada por las audiencias, lo cual conlleva un cambio total en la cultura de la industria musical que pasó de basar el modelo de negocios en la venta de discos en el siglo XX a un modelo más centrado en los derechos de reproducción y licencias mecánicas en Internet, por lo que es necesario implementar contenidos que hablen al respecto. Primero, de qué es lo que pasa en la industria y después de las legislaciones y reglas de esta en cuanto a estos derechos de reproducción y licencias mecánicas, etc. Según otro estudio de Leafpe, México es el país donde más horas escucha música semanalmente con 25.5 horas más que ningún otro país, con YouTube como la plataforma preferida para streaming en línea y el teléfono móvil el dispositivo más utilizado, siendo los 10 géneros más escuchados el rock, el pop, el latín, la regional, all this dance, latín, reggaetón, indie y metal. En cuanto a la industria, según estudios de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, se cuenta con un valor de 19 billones de dólares, de los cuales 25% son por ventas físicas, 12% por ventas digitales, 47% es generado por el streaming y 14% por derechos de actuaciones y 2% por ganancias de sincronización. Existen pocos festivales, es difícil el acceso a los clubes de jazz y al circuito nacional de festivales. Hay pocas opciones de escuelas para impartir clases de jazz y es además la profesión de profesor una de las peor pagadas en el país, por lo cual es necesario entender que las opciones de trabajo en México son amplias, pero fuera del contexto solo del jazz y debemos responder a ellas. En esto hay que ser muy incisivos. Aquí tenemos la gráfica de los porcentajes de las ventas de la industria fonográfica, como ya habíamos mencionado. Ahora, ejemplos de contextualización en el currículum. Vamos a ver en esta tabla que tenemos distintos tipos de contextualización que yo hice para un programa hipotético de licenciatura, en el cual estoy hablando acerca de un programa que hice tratando yo de interpretar los datos que recibí de las encuestas y hablando un poquito acerca de eso, por ejemplo, en este primer semestre vamos a ver que, por ejemplo, fundamentos históricos de la ejecución, historia de la música universal, historia de la música mexicana, entrenamiento de Tivo, fundamentos del lenguaje. Creo que en esta parte es más que nada para establecer bases en un programa de jazz. los primeros años, los primeros dos años. Luego, en el semestre cuatro, ya empezamos con más el lenguaje del jazz, con el bebop, luego el instrumento complementario que puede ser libre, luego ejecución del lenguaje rítmico e interacción en el ensamble, en el bebop, y luego conceptos armónicos del jazz en el post-bop, después en arreglo, arreglo sobre ensándales pequeños, historia del pop, que ya es introducir un poco lo que decíamos sobre el mercado laboral, por lo menos conocer también los distintos estilos del pop, también el pop y la música popular también en general, la historia del jazz en Latinoamérica, y bueno, aquí ya se van poniendo algunas cosas que son de arreglo, composición. En el semestre 6 ya se empieza a ver el lenguaje rítmico un poco más libre en el instrumento, luego vemos, hablamos de música popular en ensamble, por ejemplo, de implementar un ensamble de funk, el soul, implementar un ensamble de música latinoamericana, donde puedan tocar ritmos latinoamericanos, puse algunos ejemplos ahí, una clase de marketing musical, una de producción musical, concentración de estudios, entonces ya donde el alumno se va a la educación, composición, ejecución, y clases sobre pedagogía o de educación, que creo que es importante porque la mayoría de los alumnos generalmente egresados terminan en un cierto porcentaje dando algo de clases, en composición, estilos modernos de composición, etcétera, y luego improvisación e interpretación de estilos, entonces esto es como una propuesta pero podría haber sido muy diferente, obviamente lo más importante en estas propuestas es que siempre se tome en cuenta a la comunidad, en el caso cuando se está gestando una licenciatura pues obviamente se trata de hacerlo por los mejores medios posibles, las mejores intenciones, pero finalmente pues se hace lo que se puede para que esa licenciatura empiece, pero cuando ya las licenciaturas ya están echadas a andar es mucho más fácil llegar a hacer acuerdos con la comunidad porque se pregunta a los egresados qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que también se debe tomar en cuenta la disciplina, qué es lo que lleva la tradición de la disciplina, el mercado pues ya vimos, ya sabemos que es la música popular, la música comercial, también hay cosas culturales que son nuestras identidades como latinoamericanos, etcétera, y también hay cosas que son inevitables, que se tienen que ver en marketing, que se tienen que ver en gestión, que se tienen que ver en educación, que se tienen que ver varias cosas, entonces pues el contexto metodológico y didáctico ya en este contexto este nos ayuda a llevar al salón de clases estrategias necesarias para la apropiación del conocimiento, es decir, esta dimensión de la educación podemos contextualizar de muchas formas, es distinto a los otros contextos que habíamos visto el institucional y el curricular porque en el contexto metodológico y didáctico ya estamos en el aula y podemos contextualizar a través de las mismas inquietudes de los alumnos a través de conocer sus habilidades, bagajes anteriores, historiales, académicos, talentos, dificultades, en el caso de las casas grupales podemos por ejemplo contextualizar grupos pequeños, grupos de trabajo fomentando la sociabilización, la expresión entre los alumnos para que puedan externar sus bagajes, inquietudes, etcétera, en muchos casos estos datos nos van a brindar herramientas muy útiles a la hora de poner ejemplos en el aula incluso esta misma contextualización como ya dijimos en unos ejemplos anteriormente acerca de por ejemplo en la clase de teoría utilizar a Cole Porter pero también utilizar a Agustín Lara utilizar música de Pametini a lo mejor pero también utilizar música de de Joe Mayer o algo del contexto cultural tal vez del momento también entonces esta misma contextualización también puede hacerse en función del mismo lugar en donde se está impartiendo la licenciatura o la carrera por ejemplo en este ejemplo de contextualización metodológica y didáctica utilicé algunos ejemplos relacionados con bagajes o entorno cultural del Sonjar 8 para contextualizar de manera efectiva adaptando nuestra metodología en función de familiaridades que tienen que ver con el alumno o el lugar como ya dijimos en donde por ejemplo desarrollamos o exponemos un ejemplo como la síncopa que estamos hablando en una clase pero lo contextualizamos con el entorno cultural del Sonjar 8 como en esta imagen que estamos viendo y de esta forma pues no tiene que ser precisamente este estilo de música o este género sino que también puede ser cualquier otro género puede ser un género pop puede ser un género rock etcétera o norteño o de cualquier lugar el asunto es contextualizarlo basado en el alumno individual o en un grupo en un lugar donde estemos